La cifra la dio la alcaldesa de Miami-Dade, Daniela Levin-Kava, en una conferencia de prensa este martes. La tarea de búsqueda y rescate continúa a pesar de las extremadamente adversas condiciones meteorológicas en la zona como consecuencia de la aproximación de la tormenta tropical Elsa a Florida. Este martes, las autoridades rusas se alertaron tras la desaparición de un avión que viajaba con 28 personas a bordo. Luego de horas de búsqueda, los equipos de rescate encontraron los restos en la península de Kanchakab, en el extremo oriente de Rusia. Según informó la agencia de aviación civil, los rescatistas encontraron restos del avión, dijo. Rosa Biatia en un comunicado y explicó que su trabajo es difícil debido a la geografía de la zona. La operación de rescate se está llevando a cabo con equipos especiales un vehículo todoterreno con 26 socorristas. Los restos fueron encontrados a unos 4 o 5 kilómetros del aeropuerto de Palana, en la costa del mar de Osh. Una parte del fusilaje se encuentra en tierra y la segunda parte fue localizada en el mar de unos 4 kilómetros de la costa. Dijo el servicio de prensa de la Marina Rusa, citado por la agencia de noticias Interfax. El avión Unantono Am-26 de diseño soviético volaba desde la capital de la región, Petropalovs, Kanchasky, hacia la pequeña ciudad de Palana. Cuando dejó de transmitir, dijo Valentina Glatsova, portavoz de la oficina del fiscal regional a cargo de transportes.